Buenas familias, buenas noches, gracias por sintonizarnos una vez más aquí en este su espacio cuatro espacios donde hablamos en la semana durante la semana de lunes a jueves sobre distintos temas sobre empresarismo. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. Está bien chévere, está en boga y mucha gente que quiere aprender sobre el tema que vamos a hablar de hoy, aunque si el título tiene que ver con live streaming respecto a en el contexto del uso de Mac, también lo vamos a hablar y cómo aplica para propósitos de otras computadoras. Ok, solo vamos a dividir en tres fases y vamos allá, vamos allá. Así que no es nuevo y es bastante, lo hemos visto con bastante frecuencia que muchos creadores de contenido están haciendo live streaming. De hecho, nosotros lo estamos haciendo también y lo hemos hecho de distintas formas y precisamente por eso hoy quiero compartir contigo tres formas en que tú puedes hacer live streaming desde tu computadora. Te voy a dar la versión más sencilla al principio y la versión que nosotros estamos utilizando más hacia el final. El live streaming te ayuda, tiene muchísimos beneficios, entre ellos crear una relación más estrecha y más profunda con tu comunidad. Además de que por lo menos nosotros hemos visto en YouTube como nuestros otros episodios, nuestros otros videos también están aumentando nuestro crecimiento desde que estamos haciendo live. Ha sido increíble y yo quiero darte esa oportunidad y también que tú lo puedas hacer porque esta es la época. Este es el tiempo, la temporada de crear contenido y si tú creas contenido bien pensado y bien estructurado, créeme que te va a beneficiar un montón. Vas a poder lograr el like, no one trust factor con tu comunidad y ciertamente vas a aumentar tus ingresos. De hecho, nuestros ingresos han aumentado el doble. Te voy a decir esto. Marzo y abril cogimos un cantazo, pero ahora en mayo estamos haciendo dos veces lo que estábamos haciendo en los meses anteriores. ¿Por qué? Por la creación de contenido. Esa es mi hipótesis y yo quiero que tú también tengas esa oportunidad. Así que si no nos conocemos y es la primera vez que nos sintoniza, yo soy el licenciado Alexi Omar Rodríguez, fundador de Cidlo y mi misión es ayudarte a establecer, crecer y proteger tu negocio. Por eso en este canal nosotros creamos contenido semanal sobre propiedad intelectual, entretenimiento y empresarismo. Además de hablar sobre los aspectos legales, estamos hablando sobre aspectos empresariales, de mercadeo, todo para que no importa cuál sea tu emprendimiento, cuál sea el contexto de tu emprendimiento, tú tengas las herramientas para poder lograr tus metas. Puedes conectar conmigo en las distintas plataformas de redes sociales. Cidlo es mi equipo y Alexi Omar Rodríguez sería si quieres conectar conmigo directamente. Todo lo que hablamos aquí es para propósitos informativos solamente y educativos. Por lo tanto, no confeccionan o no se establece una relación abogado cliente. Si tú quisieras eso, pues nos puedes contratar que con gusto te vamos a ayudar en tu camino empresarial a montar, crecer y proteger tu negocio. Así que bienvenidos a este espacio cuatro espacios. Hoy es martes de mentoría virtual y vamos a estar hablando en este último episodio de mayo sobre live streaming y las formas en que puedes hacer tu live streaming. Quiero aprovechar y saludar siempre a la gente que se sintoniza. Víctor, gracias. Ya estamos ready para aprender. Gracias por el apoyo. Gracias también a Andrea, que siempre está ahí con el apoyo. Y a Jan Freitas también. Muchísimas gracias y a los demás que se vayan conectando o que nos escuchen en la grabación aquí mismo en YouTube o en nuestro formato podcast. Les quiero decir si estás motivado, si estás motivada y estás en YouTube, pon tu emoji favorito. Definitivamente escribe estoy pompeado, estoy pompeado para aprender nuevamente y aprender más contenido. Y si nos estás escuchando en formato podcast, tíralo un screenshot al podcast y taggeame en Instagram Alexi Omar Rodríguez. Hoy vamos a regalar. Hoy hay regalos. Hoy tenemos un infográfico que lo hice con mucho cariño y yo sé que al final les vamos a decir cómo conseguirlo y va a estar bien chévere. Los puede ayudar en su proceso de crear live streaming. ¿Por qué decidimos hacer este episodio y este tema? Porque tenemos muchas personas. Yo tengo abogadas, compañeras mías que me han estado preguntando cómo tú haces los live streaming. Lo llevamos haciendo ya desde que empezó la pandemia y hemos ido mejorando. Si tú ves nuestros episodios pasados, que muchos de ellos ahora salen también en los domingos en las entrevistas, vas a ver cómo la calidad del contenido aumentó y quiero compartir contigo cómo lo hicimos, pero vamos a empezar por lo más básico. La manera más fácil de hacer un live streaming es utilizando Instagram. Tú coges el teléfono, ¿verdad? Aquí tengo el teléfono. Tú lo que vienes a hacer es que entras a tu IGTV o a tu Instagram y le das go live. Un tip respecto a eso es que esa es la primera forma sencilla, ¿verdad? Varios tips. Número uno, cuando te vas live con Instagram, la situación es que dura hasta una hora. Entonces, si vas a hacer una entrevista con otra persona, asegúrate de que cuando se conecten, sepas que te va a durar una hora. Otro tip es sobre IGTV o Instagram Live, que ahora tú puedes, en vez de borrarse o ponerlo en el story que duraba un día completo y se borraba, ahora Instagram te permite exportarlo directamente a tu feed, como tú hay como un IGTV video y tienes la capacidad de poder tener ese contenido ahí también para la posteridad. Eso está brutal, porque aquí en YouTube eso es lo que nosotros hacemos. Nos vamos live, se graba, yo lo bajo al podcast y se queda aquí en YouTube. Así que esa es la primera forma. Facebook es otra forma sencilla también, que no importa el dispositivo que tú utilices, tú puedes irte live. Ellos tienen un programa ahora que te permite incluir a varias personas y hacer también los live. Se graban y una vez tú haces ese live grabado, o sea, una vez que se graba, pues tú lo puedes compartir, le puedes poner un thumbnail, lo puedes optimizar para que otras personas lo puedan alcanzar. Yo sí te puedo decir que una de las cosas que he aprendido con uno de mis mentores virtuales, Sean Cannon, es que cuando hagas el live, hemos visto que cometen mucho este error y yo lo cometí mucho y estoy tratando de evitarlo. Es que dicen déjame esperar a que la gente se conecte, déjame esperar a ver si se van conectando, están por ahí, están por ahí. Hacen ese tipo de dinámica y pierden de perspectiva de que quienes más van a ver tu episodio van a ser las personas que lo vean en la grabación. Ok, eso es un power tip, porque a veces te vas live y pierdes el primer minuto o dos minutos dando cantazos en el live, esperando que la gente se conecte y cuando a nosotros nos ha pasado eso, yo he tenido que editarlo para comenzarlo más adelante. Y qué pasa? Que la gente se desconecta. Entonces es un problema, es un problema. No quieres hacerlo. Saludos a George, que es parte de nuestro equipo. Decirlo que está ahí conectado. Siempre nuestro equipo está apoyándonos. Así que muchísimas gracias, George, que también él tuvo un live con nosotros sobre el derecho de marca, que fue un palo de ese live. Así que ese es un power tip. No es tanto cantazo respecto a vamos a ver si alguien se conecta o no, porque en la grabación te va a afectar. Ya Instagram, como te mencioné, ya te puedes ir directamente al feed una vez termine el IGTV. Ahora, la segunda manera en que tú lo puedes hacer. Hay personas que me están diciendo, mira, yo quiero hacer el live tanto en Facebook como en Instagram antes a la vez. Te mencioné una o la otra. Saludos a Eugenia, que está también conectada. Muchas gracias por el apoyo. Antes que Facebook e Instagram tiraran esos features que fue recientemente, y eso te da una lección, en medio de la pandemia hay que innovar. Estas compañías lo hicieron. ¿Por qué? Porque Zoom era quien estaba haciendo todo el live streaming, ¿verdad? Antes de que tú te vayas live, perdón, nos estábamos yendo como nos vamos en Facebook y en Instagram. Una de las cosas que puedes hacer es que pones tu teléfono al lado y te vas con tu webcam live en Facebook y con el celular te vas en Instagram. Pero, power tip, esa sería la segunda forma, ¿verdad? Como yo me puedo ir live en más de un lugar sencillo sin gastar dinero. Todavía no hemos hecho inversiones. La situación es que te tienes que poner audífono. Te tienes que poner audífonos para la computadora y que en Instagram baja el volumen completo porque una de las cosas que vemos es que hay mucho feedback. Entonces, estás tratando de hablar y hay eco porque hay retroalimentación y eso es un problema. Te va a afectar el sonido, vas a estar peleando, vas a tener que conectarte y desconectarte y nuevamente para la grabación va a ser un problema. No vas a generar tanto tráfico como pudiera ser. Así que esas son las medidas de pata que nosotros hemos dado. No quiero que tú también metas las patas de esa forma. Así que te motivo a que si lo vas a hacer, te pongo unos audífonos, si lo vas a hacer en Facebook y en Instagram, para que de esa forma tú puedas trabajar con las dos comunidades o la comunidad que tengas dividida en las distintas plataformas. Una forma de hacerlo también es, antes estaba utilizando Zoom. Tú te ibas en Zoom y le podías dar que se transmitiera o que se retransmitiera en Facebook o en YouTube. Eso se puede hacer con la plataforma de Zoom. Está chévere si quieres traer a otra persona, pero como les mencioné, ya ahora se permiten hacer con varias personas en Facebook. Pero si todavía no lo sabes hacer en Facebook, en Zoom, tú puedes traer varias personas y te puedes ir live. Ahora vamos a la tercera forma que es a la que vinimos aquí hoy y tiene que ver con cómo yo me puedo ir live con mi computadora Mac. Ok, aquí estamos. Tengo el infográfico aquí. ¿Cómo nos podemos hacer un live stream en Mac con una DSLR? Si no sabes qué es una DSLR, una DSLR es una cámara. Ahora mismo yo tengo aquí de frente una cámara, una cámara de la Canon, una Canon que nosotros utilizamos. De lo contrario, mira cómo se vería. Chécate esto. Esta de aquí es la webcam de la Mac. Ok, con esta es que yo me estaba yendo siempre. Mira ahora. ¿Viste? Se ve mejor, se ve mejor. ¿Qué pasa? ¿Cómo hicimos eso? Pues eso es lo que quiero compartir contigo. Primero tienes que tener la computadora limpia. No puedes tener tu computadora llena de folders abiertos. ¿Por qué? Porque esto consume mucha energía de la computadora. Número dos, ahí aparece. Tienes que tener una cámara, una DSLR. En este caso nosotros tenemos una Canon M50. Todo el equipo que nosotros utilizamos está en la descripción de este episodio. Al igual que los programas que te voy a mencionar. Así que tenemos una cámara. Esa cámara está conectada con USB, con un micro USB a la computadora directa. Yo no tengo lo que se llama una capture card o una tarjeta digital. Yo no tengo eso. Yo había comprado una, pero descubrí esta manera de hacerlo y la vendí. Se la vendí allí con macho, by the way. Y entonces, esta forma que estoy utilizando me permite, sin tener que gastar en una tarjeta digital, irme HD con la misma cámara. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues necesitas para la cámara un cable que te permita conectar la cámara directo a la pared para que no tengas que usar la batería y no se te acabe. Eso es un truco. También, todo este equipo que te estoy mencionando está en la descripción de este video. En un link que se llama ¿Qué equipo utilizamos? O R-Kit. Y ahí van a conseguirlo. So, la cámara. Tercero, necesitas un micrófono. Este micrófono es un micrófono que va desde aquí, con el cable normal de micrófonos, como cuando usted va a un concierto, una iglesia, a donde sea, pero se conecta a un interface. Un interface es una caja que convierte la señal, básicamente, de tipo micrófono a tipo USB. Pero hay micrófonos USB que ya existen, que te permiten ir directamente del micrófono a la computadora sin afectar el audio. So, tú te puedes conectar, en teoría, con un micrófono USB a tu computadora. So, la cámara USB a la computadora, el micrófono USB a la computadora. Y con eso, ya tú tienes audio y cómo se ve la cámara. Ahora, aquí Jan Freyter nos dice, y yo con la Gano M50 cogiendo polvo. Ah, ¿viste? Eso es para que vea. Ahora, vamos a la secret sauce o el gravy de esto aquí. ¿Cuál es la salsita mágica? La salsita mágica se llama Ecamm Live. Este programa de Ecamm Live, déjame ver si yo puedo, no, no puedo surmín. También te deje el enlace en la descripción de este video en YouTube, donde con ese programa usted puede coger un free trial. Si entra allí y le da para probarlo, con un link de nosotros. Todos estos links que van a cliquear son links que son enlaces de afiliados. Por lo tanto, si usted hace una compra ahí, pues nosotros nos llevamos una comisión de eso. Y es una forma de monetizar contenido. Así que lo pueden ir a ver. Clickear en Ecamm Live. Ecamm Live les permite tener un dashboard que yo tengo aquí, que no sé cómo enseñarlo, pero es un dashboard que ustedes pueden ver en Hablander Más sobre Ecamm Live. Y ese programa lo que hace es que sin ese programa yo no puedo utilizar la Canon como una webcam. Básicamente. Ese programa usted lo baja, es súper fácil de utilizar y me permite utilizar la Canon como una webcam. That's it. Así de sencillo. ¿Ok? Usted baja el programa. Sí, hay que pagar mensual la versión Pro, pero tienes un free trial que lo puedes probar a ver si te gusta. De hecho, nuestros primeros live, que creo que el que hice con George sobre marcas, era con el free trial. Por eso aparece el logo de Ecamm Live ahí en una esquina. Porque era el free trial y estaba probando a ver si valía la pena. Me convenció, lo estoy pagando. Y es tremenda opción. Me permite yo utilizar, por ejemplo, yo veo los comentarios, yo tengo toda mi computadora cerrada, solamente tengo el canal abierto. Yo hago un scheduling de todos los episodios que me voy a ir live en la semana. Entro a YouTube, los edito, tú te puedes ir a live en Facebook o en YouTube, donde tú quieras. Y me permite traer gente a que sean parte. Lo único que tiene que ser por Skype. Las conecto y nos podemos ir live. ¿Qué puedo hacer? Pues yo puedo venir y hacer estas cosas. Incluye ahí el comentario de Jan. Puedo poner el infográfico, lo puedo sacar. Puedo poner las distintas artes aquí. Tengo aquí ya los logos. Cuando yo me voy live, no tengo que estar editando el video. Y tiene más o menos, ¿verdad? No es la calidad como una producción cuando yo me siento a hacerlo y lo grabo con toda la cuestión. Y lo puedo editar los colores. Pero es mucho mejor que muchos de los live que están haciendo por ahí. Que se ve grainy, la luz no se ve bien. Se ve así. Entonces, mejor se ve así, ¿verdad? Más fácil. Y eso es una de las cosas de los tips que te pueden ayudar a tú poder hacer contenido live. Y poder repurpose. En un episodio pasado hablamos sobre cómo crear contenido en el 2020. Es organizándote y sabiendo que cuando tú te vas live de esta forma, tú vienes ahora mismo. Terminamos aquí. ¿Qué pasó? Hice un infographic. Vamos a repasar eso. Si no has visto ese episodio, te exhorto a que lo busques de cómo crear contenido cuando termines aquí. Número uno, estamos haciendo este live. So, en vivo, yo estoy sacando audio y video. Hice un infographic para yo prepararme y saber cuál era la línea. Ahora, ya son dos contenidos. Número tres, se va a grabar. Se queda grabado ya. No solamente es un live, sino que es un video. Número cuatro, le bajo el audio y es un podcast. Mañana hago un blog post. Ya tienes cinco contenidos de uno solo. Entonces, se monetiza en YouTube, se monetiza en el podcast, se monetiza a través de los enlaces de afiliados. Y si vendiera un producto, también se puede monetizar. Estas son las cosas que yo quiero que tú sepas. Porque nosotros no solamente es que tenemos un equipo de abogados o de paralegales que trabajamos asuntos legales. Seed es mucho más que eso. Y nuestra propuesta de valor es que nosotros, como ustedes, somos empresarios. Igual, innovadores. Estamos pensando en formas alternas de hacerlo. Tenemos mucho contenido que queremos compartir con ustedes. Y por eso, precisamente, es que estamos haciendo eso. Si a ustedes les interesa el infographic, es bien sencillo. O sea, tú dices, diache, hoy el episodio fue 15 minutos. Sí, porque es que es más sencillo. La gente lo quiere súper complicado. Hay gente que quiere ser consultores de distintas cosas. Mira, eso es. Literalmente, tienes tu computadora, tienes una cámara, tienes un micrófono. Conecta las cosas en USB. Y una vez tú hagas eso, con un buen programa como E-Camp Live, te puedes ir live. Literalmente, te vas en vivo y ya. Y a crear contenido y a monetizar después. Lo importante es que hagas contenido de valor y que las personas se vean afectadas positivamente por tu trabajo. Porque después de todo, eso es lo que queremos hacer. Impactar la vida de la mayor cantidad de personas posible. Así que si te interesa ese infographic para tu referencia futura, puedes ir al enlace de la descripción. Dejé el enlace en la descripción de este video en YouTube. Y allí dice, download el infographic. Entran allí. Esa es mi página web personal. Y bajan el infographic poniendo su nombre y su correo electrónico para cuando tengamos más información, hacérselas llegar. Así que eso es todo. Eso es todo. Si tienen alguna pregunta, la pueden dejar en los comentarios. Las podemos atender en videos futuros. Hoy, sencillito. Directo al grano. Vamos para adelante, familia. Pónganse a crear. Es más, les dejé más tiempo para que se pongan a crear y se pongan a inventar ahora. Así que cualquier cosa, si quieren saber la cámara, el micrófono específico, todo el equipo que utilizamos, lo va a dejar en la descripción de este video. Así que seguimos por ahí, familia. Gracias por su tiempo. Hoy es Short Street and to the point. Nos vemos mañana a la misma hora en el, a la misma hora en el mismo lugar. Cuatro espacios donde hablamos sobre todo lo que necesitas saber para ser un empresario, una empresaria exitoso desde creación de contenido hasta, ¿qué cosa? Hasta ser chavos. Eso es lo más importante. Aquí José Roca. Saludos, familia. Gracias, José, por tu apoyo. Seguimos para adelante y compartan este episodio con otra persona para que podamos seguir creciendo. Así que gracias, familia.